El asesinato en Michoacán del comandante de la octava zona naval militar con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, fue un hecho circunstancial, no un atentado, aseguró su secretario de Gobernación, Fernando Cano Ochoa. Fue un hecho circunstancial, no fue ningún atentado. Dijo desconocer que se haya reforzado la seguridad en el municipio de Churincio, donde el día de ayer la Federación y el Estado realizaron los peritajes para entregar las investigaciones en torno a este homicidio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Churincio tiene en especial algún operativo? Bueno, en Churincio, repito, sucedió un hecho circunstancial y yo creo que las áreas de justicia estarán investigando. Yo no tengo conocimiento de ningún refuerzo en la seguridad en esa zona. Cano Ochoa dijo que la seguridad en Michoacán está garantizada para que las personas puedan moverse con libertad por todo el Estado. Yo creo que ustedes lo están viviendo. En Michoacán tenemos libertad de movernos a donde queramos. Fernando Cano fue entrevistado en el marco del 202 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.